El operativo de Navidad, ¿se va a hacer el lanzamiento? ¿Se va a integrar más policía? Sí, todo se va a hacer el lanzamiento. Esas son las instrucciones de nuestro señor director de la Policía Nacional. El licenciado Luis Alberto Ten. Estamos cuadrando los equipos porque va a ser conjunto con el ejército. Estamos cuadrando todo. Inmediatamente tenemos los datos a mano, se los vamos a hacer saber de inmediato. El llamado a la población en esta Navidad. Diga a la población que estamos en Navidad, que aquí lo que se espera es júbilo, gozo, unión en la población. No esperamos gusto, lo que esperamos es alegría, cena, comida. Y el que pueda beber tu romo que se lo beba, pero comedidamente. Estamos en un tiempo donde se le está entregando doble sueldo a los ciudadanos. El reforzamiento, los lugares comerciales. Usted ve como nosotros venimos de los bancos. Ahora mismo yo vengo de la calle, estaban en la calle haciendo y ahora vine aquí a resolver algo y volvemos para la calle. Esto es 24 a 7 en la calle. Usted va a los bancos y ve el refuerzo policial. Usted ha visto que hemos estado trayendo gente ligado con todo tipo de problemas que se venían dando aquí. ¡Adiós! Usted! Usted. Usted. ¡No! Usted. ¿Usted.